eeeh que pero para donde vas? dale para allá son los mismos no falta bueno que falta josé lewis pa? ahi esta, yo sueño le vas a salir le vas a salir no, de mueves aire a ver acción a ver acción a salir a la no puede ser no no a mi santa a mi santa a mi santa a mi santa a mi